Dice así... Ups... ¿Por qué bailar? ¿Por qué bailando parece perinola? Como me gusta, como me gusta la chica amarillo ¿Por qué bailar? ¿Por qué bailar? ¿Por qué bailando parece perinola? Y yo le digo, yo le digo, yo le digo a todos mis amigos Que baile, baile, que no la dejen sola Porque la chica amarillo se mueve Ay, qué sabroso sabe bailar Porque la chica amarillo se mueve Con su mirada me va a matar Porque la chica amarillo se mueve Ay, qué bonito sabe bailar Porque la chica amarillo se mueve Tiene un meneo a tomar ¿Qué pasó? Y desde Veracruz hasta Nueva York Cerrado con la empresa ¿Qué sabroso? Cumbia, cumbia Como me gusta, como me gusta la chica amarillo ¿Por qué bailar? Y yo le digo, yo le digo Yo le digo a todos mis amigos Que baile, baile, que no la dejen sola Porque la chica de amarillo se mueve Ay, qué sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada se va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay, qué bonito es su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Y mi reazo ¡Paseo! ¡Paseo! ¡Hola, hijo! ¡Fernandito el Bravo! ¡Ahora! ¡Vosa! ¡Vosa! ¡Faúl! ¡Y así! ¡Y así! ¡Así! 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 ¡Román! ¡Román! ¡Ahora! ¡Fernandito el Bravo! ¡Fernandito el Bravo! ¡Y así! ¡Porque la chica de amarillo se mueve! ¡Ay, qué bonito sabe bailar! ¡Porque la chica de amarillo se mueve! Con su mirada se va a matar ¡Porque la chica de amarillo se mueve! ¡Ay, qué bonito es su caminar! ¡Porque la chica de amarillo se mueve! Tiene un meneo pa' acordar Chiquiriqui Machicho La chica de amarillo está la voz del maestro